Un alcalde detenido por una presunta coima. Diana Pozo amplía la información. Buenas noches. Buenas noches Lorena. Ya son aproximadamente unas cuatro horas que lleva la policía junto con la fiscalía al interior de este inmueble ubicado en la cuadra 2 de la calle Shereiber en San Isidro. Es en este domicilio que está siendo custodiado en estos momentos por la policía donde se encuentra el alcalde de Yaninacocha, Gilberto Arevalo Ribeiro. Este alcalde ha sido acusado de cobrar una coima y justamente en el video que veíamos por Latina se observaba el dinero que él había recibido. Se trata de la suma de 18 mil soles que había exigido a los representantes de la empresa Neptunia quienes son finalmente los que terminan denunciando este hecho para otorgarle la buena pro de una obra de mejoramiento y saneamiento que estaba valorizada en por lo menos 4 millones de soles en este distrito ucayalino. Por lo pronto Lorena lo que se sabe es que este alcalde estaba además acompañado de otros dos funcionarios Jorge Luis Dávila Pizango y Juan José Mozambite Vázquez serían funcionarios ediles de este distrito Yarinacocha. Y señalarte además que él inicialmente lo que se sabe es que había pedido la suma de 260 mil soles sin embargo el acuerdo terminó en 18 mil soles pero entre otras joyitas que podríamos decir que tiene este alcalde es que en diciembre del año pasado él fue vacado por el delito de nepotismo porque había colocado en esta municipalidad a trabajar a tres sobrinos suyos por ello el jurado nacional de elecciones le quitó las credenciales de alcalde sin embargo él apeló y es en febrero que nuevamente retoma el control de esta municipalidad. Bueno, finalmente ha sido detenido en flagrancia así que este proceso indudablemente es mucho más rápido porque se lo ha encontrado ya con el dinero sobre la mesa indudablemente es una denuncia gravísima y que por supuesto estará a cargo tanto de la policía anticorrupción como también de los representantes del ministerio público así que la diligencia aquí por lo pronto tiene todavía para varias horas más al interior de esta casa que no se sabe todavía Lorena si es de propiedad del alcalde o de la empresa se sabe o ha trascendido en todo caso que es unas oficinas que están en alquiler y que habría sido en todo caso el ambiente que se acondicionó solo por hoy para poder cerrar este trato de un cobro de coima. Bien, muchísimas gracias Diana. Vamos a regresar contigo.